¿Qué hacemos si a los 70 años, con una vida hecha, con una trayectoria, con casa, familia, de pronto el mundo se nos da vuelta? ¿Lo podemos tomar como una nueva oportunidad y reírnos de eso? En realidad, vamos a hablar de una serie que profundiza un tema como ese, llevado supuestamente desde la comedia, pero con temas profundos, reflexivos, que nos emocionan y nos hacen reír y que además son una delicia porque la serie, la historia, está muy bien llevada. Y estoy hablando de Grace y Frankie.